Bienvenido seas amigo universitario, el día de hoy descubrirás las estrategias clave para hacer que tu dinero trabaje arduamente para ti, abriendo las puertas hacia un futuro más próspero y seguro. No querrás perderte estas valiosas ideas que te ayudarán a aumentar tus ingresos netos y a construir una pequeña fortuna para ti. Desde cuentas de ahorro de alto rendimiento hasta flujos de ingresos pasivos y consejos sobre inversión en el mercado, tenemos todo lo que necesitas para empezar a tomar el control de tu futuro financiero. Así que, prepárate para cambiar tu vida financiera, continúa viendo hasta el final para asegurarte de lograrlo y comencemos. ¿Cómo hacer que su dinero trabaje para usted? El video de hoy se trata de hacer que el dinero trabaje para usted. En el video, discutiremos las mejores y más eficientes formas en las que puede aprovechar su dinero o tiempo para aumentar sus ingresos netos o crear una fortuna para ti y tu familia. Abra una cuenta de ahorros de alto rendimiento antes de enviar su dinero para cumplir sus órdenes. Querrá tener una cuenta de ahorros de emergencia, aproximadamente seis meses de gastos de manutención almacenados en efectivo, dice Sean Gould, un estratega patrimonial de Watley y asociados. Una corporación federal de seguro de depósitos de la FDIC sería un lugar inteligente para guardarla. Ya que es una cuenta corriente o de ahorros de alto rendimiento donde tiene el potencial de generar más dinero mientras espera. Una cuenta de ahorro promedio ofrece una tasa de interés de aproximadamente 0.01 y una cuenta corriente promedio es el equivalente digital de colocar su dinero debajo del colchón. Pero la diferencia es que las cuentas corrientes y de ahorro de alto rendimiento ofrecen tasas de interés que exceden uno, esencialmente 100 veces lo que recibirías de otra manera. Por lo general, estas cuentas se pueden encontrar en bancos en línea que mantienen los costos bajos al renunciar a las ubicaciones físicas. Desarrolle un presupuesto. Esto es algo que hemos escuchado miles de veces antes, pero ¿cuántos de nosotros realmente tenemos y nos ceñimos a ello? Si eres culpable de no saber nada sobre tus ingresos y gastos, elaborar un presupuesto es una de las mejores formas de empezar a tomar control de tus finanzas. Un presupuesto te dirá si estás gastando más o menos de lo que puedes pagar. También te ayuda a dirigir tu dinero a donde más importa, para que puedas estar al tanto de tus facturas, reducir la deuda y comenzar a destinar dinero a tus metas futuras. Tu presupuesto debe resumir todos tus gastos de manutención para que puedas comparar el total que gastas con tu salario neto, eliminar o reducir los gastos innecesarios y diseñar un plan de ahorro sensato. Antes de continuar, recuerda suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún consejo financiero valioso. No olvides darle me gusta si estás disfrutando de este contenido y sigue viendo para descubrir aún más estrategias para hacer que tu dinero trabaje para ti. Si has llegado hasta aquí, recuerda comentar abajo en la cajita de comentarios la frase mi dinero trabaja para mí. Continuemos. Desarrolle flujos de ingresos positivos. Pocas cosas pueden contribuir a la seguridad financiera como desarrollar fuentes de ingresos pasivas. La definición más precisa del término ingresos pasivos es dinero ganado con poco o ningún esfuerzo invertido. Se gana en Dastepidia. Una vez que lo configuras, los flujos de ingresos pasivos te permiten ganar dinero mientras duermes. Puede parecer demasiado bueno para ser verdad, pero para crear cualquier flujo de ingresos pasivos sería necesario que hagas una inversión de algún tipo por adelantado, ya sea de tu dinero o de tu tiempo, pero también puede generar grandes beneficios en el futuro. Como emprendedor, es cierto que probablemente siempre necesitarás depender del trabajo diario que realizas para tus clientes, pero siempre puedes aprovechar tu lado creativo y encontrar otras formas de ganar dinero usando tus habilidades y destrezas. Las asociaciones silenciosas en negocios o bienes raíces son algunas de las formas comunes de ingresos pasivos, pero también se pueden crear para hacer videos de YouTube utilizando el marketing de afiliación. Muchos creadores de contenido utilizan suscripciones mensuales para monetizar a su audiencia. Trata de ser creativo al considerar cómo podrías adaptar tus servicios a un producto que brinde un servicio de ingresos pasivos. Estás siempre en sintonía con las necesidades de tu público objetivo y esfuérzate por crear algo que ofrezca valor real. Invertir en el mercado, lo siguiente es una cuenta de inversión. Es importante participar en los mercados. Estar en el mercado e intentar cronometrar el mercado no es lo mismo. La mayoría de los expertos desaconsejarán invertir dinero y sacarlo para aprovechar las fluctuaciones favorables y minimizar la pérdida cuando el mercado se ve afectado. Con el tiempo, las caídas vacilantes en el mercado deberían nivelarse y generar una ganancia general, por lo que se recomienda dejar tus inversiones en paz para aprovechar este efecto. No tengas más de 3 a 6 meses sentados en efectivo. A la gente le gusta la comodidad del dinero en efectivo porque todavía están quemados desde 2008 y 2009, pero la inflación consumirá tu dinero. Sentarse cómodamente no es una buena manera de ganar dinero. Un error común es pensar que es necesario tener mucho capital para siquiera pensar en invertir en el mercado de valores. Para citar al empresario y corredor de bolsa William O'Neill, quien en su libro Cómo ganar dinero en acciones dice que si eres una persona trabajadora típica o un inversionista principiante, debes saber que no se necesita mucho dinero para comenzar. Puedes comenzar con tan solo 500 a 1,000 dólares y agregarlos a medida que ganes y ahorres más dinero. Tampoco es necesario conocer todo o incluso mucho sobre el mercado de valores para comenzar a invertir. Hay una serie de opciones de inversión pasiva que te permiten configurarlo y olvidarlo y, literalmente, ganar dinero mientras duermes. Y así concluye nuestro viaje de hoy hacia el empoderamiento financiero. Esperamos que hayas encontrado inspiración en las estrategias que hemos compartido para hacer que tu dinero trabaje a tu favor. Recuerda que el camino hacia la libertad financiera es un viaje continuo y estamos aquí para guiarte en cada paso del camino. Si te ha gustado este video y estás ansioso por más consejos y conocimientos financieros, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. ¡Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para estar al tanto de nuestros futuros contenidos educativos y motivadores! Además, si tienes preguntas o deseas compartir tus propias experiencias financieras, no dudes en dejar un comentario debajo. Estamos aquí para ayudarte y aprender juntos. Aprovecha al máximo tu potencial financiero y trabaja diligentemente para alcanzar tus metas. Recuerda que el poder de transformar tus sueños en realidad está en tus manos. Gracias por pasar tiempo con nosotros hoy y te deseamos un futuro lleno de prosperidad y éxito en tu camino hacia la independencia financiera. Hasta la próxima y que tus inversiones siempre sean sabias y rentables.